Bienvenidos al canal de Kaman, que es única para el segundo cambio de profesión, no hay que hacer las tres, hay que hacer una sola y hay que pagar 3 millones de adenas, es una quest que demora muy poquito, alrededor de 5 y 10 minutos y haciendo esta quest ya pasas al segundo cambio de profesión. La quest inicia en la Blacksmith Guild de Hinnan, hablando con el Brewpint Select Dagger, hablamos, vamos a tomar la quest, seguimos el diálogo y bueno acuérdense siempre de tener abierta la ventana de quest y tenemos que buscar a Mark, Mark está aquí cerquita, está saliendo hacia aquellos árboles de ahí y ahí vamos a hablar con Mark, una vez que llegamos a donde está Mark, hablamos, tenemos quest, seguimos el diálogo y sale este mob que hay que matar y una vez que lo matamos tenemos que hablar otra vez con Mark, hablamos con él, llegamos a la quest y nos manda a hablar con Dagger nuevamente, aquí estamos nuevamente con Dagger, hablamos con él, le damos quest, seguimos el diálogo y nos manda a hablar con Grocer Elvetia, en la Grocery Store, bueno llegamos a la Grocery Store, hablamos con Elvetia, damos quest, se llama Good Works Rewards, el que está en progre, está a hacer cuenta, seguimos el diálogo, seguimos el diálogo y nos dice que está, que tengo que conseguir un veneno y una poción y la la la, lo que hay que hacer ahora es volver a hablar con ella, porque es como que nos preparó la poción, nos va a decir que tengo que pagarle 3 millones de ADENA, se lo vamos a pagar, si le pedís que le pedís un crédito, tenés que iniciar la quest nuevamente, así que ponemos Hand Over The Money, listo, ahora lo que tengo que hacer es llevarle el antídoto a Mark, llegamos a donde está Mark, lo que hacemos ahora es hablar con él, le damos a dar el antídoto, y listo, tenemos que volver a hablar con Dagger, una vez que llegamos a donde está Dagger, hablamos con él, como pues, seguimos el diálogo, y lo que tengo que hacer ahora es volver a hablar con él, y nos manda hablar con el Black Marketer of Mammoth, que está acá mismo, en la misma ciudad, está aquí, en la salida sur de Hiram, bueno, acá estamos, ahí se ve la plaza, hablamos con el Black Marketer of Mammoth, damos quest, escuchamos muy atentamente, bla bla bla, y obviamente, bueno, vos a esta altura ya vas a tener, más o menos dirigida a qué profesión te vas a cambiar, pero igual te lo pregunta y vos lo corroboras, este PJ, particularmente va a pasar a Tyrant, entonces le doy click, y lo que hacemos ahora es que nos da, ven, las tres marcas que necesitamos para el cambio de profesión, las tres marcas que se juntan si haces las quests, bueno, y simplemente ahora para hacer el cambio de profesión, vamos a hablar con el Grand Master que nos corresponda, según la raza que tengamos, le damos que, vamos a poner la, escuchar la información acerca de, el segundo cambio de clase, Tyrant, y cambiar la ocupación a Tyrant, bien, ya somos unos flamantes Tyrant, y bueno, ahora estamos en todas las condiciones para aprender las skills, obviamente, nuevamente, con el NPC que nos corresponde, bueno, y ahí tenemos todas las skills que necesitan, espero que les haya servido, vídeo, cuídense, suerte, chau chau.